Quien te enseñó a amar Quien te robó el corazón Con cinco rosas y una canción Quien por las noches te hacía soñar Entre las nubes te hacía volar Quien, quien si no fui yo Quien por primera vez con labios besó Quien, quien si no fui yo Te daba amor sin medida y curaba tus heridas Quien, quien si no fui yo Quien se robó tu inocencia Poco ya no te acuerdas Quien, quien si no fui yo Antes de irte piénsalo bien Si no fui yo entonces dime Quien para reclamarle Quien se llevó de mi la mejor parte Si no fui yo dime quien Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Por qué me aparece tan solo Comunícate Cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir De los minutos me acechan Aquí todo es gris Alrededor todo es miedo Y desesperanza Ve que nunca imaginaba Que no eres tan solo Que no es nada fácil Cuando te derrota Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ya no me cela ni me hace berrinches Ya no me llaman las noches Para platizar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre Porque lo olvido Estoy solo en mi cama Y que falta su almohada Y que falta su risa Y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí Y me duele aceptarlo Porque la amo Y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió Cómo te olvido Cómo te olvido si fuiste mi vida Cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire Cómo te olvido Cómo te olvido si estás en mi sangre Cómo te olvido 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 Ha pasado mucho tiempo, desde el día en que nos despedimos Que una brisa se llevó el vestido, de un amor que parecía eterno Han pasado tantos años, me pregunto si un viste esté blanco Si el domingo es tu día favorito, y que hiciste pa' olvidar a quien te amó Y si pudieras escribirme en una carta, que hiciste pa' olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, de llorar porque regresas algún día Si pudiera enamorarme en otros ojos, no estaría cantando esta canción triste Mataría las tristezas que en mi alma, se alimentan solo porque tú te fuiste Y sé que mi vida ya no volverás, yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán, porque aunque no me olviden no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán, porque aunque no me olviden no regresarás Ay, 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 amor, porque aunque no me olviden no regresarás Fíjense Queens, Nueva York, DJ Infinity Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te hieren cada vez, por qué te entregas Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor, hoy me desvela Creo corazón Es mejor para los dos que ya no quieras Y aunque no quiera pelado, juro atardecer mi compa No estaré No estaré No estaré Pensando en ti, como tú crees Ya lo ves, no puedo estar feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue y el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y ahí te vas chiquitita Y échale atardecer No estaré Pensando en ti, como tú crees Ya lo ves Ya lo ves, no puedo estar feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo sí te amé Yo sí te amé Quién sabe tú Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Música 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 Música